Aquí nos encontramos afuera de... ¿cómo se llama este lugar? Siempre se llama el sindicato, perdón, perdón, para lo que fue el evento de explosión nacional de lucha Santiago, capital del caos y acá nos encontramos con la visita extranjera, una de las visitas extranjeras el gran cero, el hombre que ve el futuro. ¿Cómo fue tu segunda experiencia acá en Chile? Después de tres días intensos sobre lucha. Bueno, muy cansado, muy cansado, muy cansado, muy cansado. Es muy diferente de Perú que Chile. En Perú peleas una vez al mes y eso. Acá he luchado tres veces y me he sacado la concha sumada. De todas las luchas que tuviste, la fatal de cuatro el día viernes, ayer la triple amenaza y hoy día la lucha en pareja de las tres, ¿cuál fue la que para ti era más complicada? La más complicada fue la de la de triple amenaza, la de Max. Más lucha libre lo tenía a Guanchulo y a Mr. Keiton con un cardio tremendo. Bueno, pero al final me llevé la victoria. Así que eso cuenta. ¿Tres de tres? ¿Tres de tres? Claro, claro. No, no, fue triple amenaza. No, los resultados técnicamente de las tres luchas... Tres de dos. Tres de dos, el clandestino no lograste vencer. Tres de dos, me eliminaron. Ya, una de las tantas cosas que ya nos estamos acostumbrando es la visita de los luchadores peruanos. Claro. Ya lo tuve la segunda vez acá. Está obviamente Red Steel que ya está acá durante... Sí, ya se está convirtiendo en la casa de Red Steel. Y ya la semana antepasada tuvimos a cuatro grandes luchadores del Perú, aparte de Red Steel que ya estaba acá. De todos los que han venido para acá y de los que todavía no pueden venir, ¿tú qué le puedes decir a ellos que todavía te pueden dar el paso para venir a cruzar la cortillera, por así decirlo? Creo que es las ganas, la verdad, porque también creo que tienen que tener la oportunidad de poder aprovechar que ahorita Chile está en su máximo esplendor, por decirlo, ¿no? Yo estoy aprovechando eso, le doy gracias a Jano, a XL, que me abrió las puertas, ¿no? Le doy gracias a Agresor y le doy gracias a Arikitoa, ¿no? Por dejarme entrar aquí, aquí, a que me conozcan, a que vean el acero, el hombre que ve el futuro. Ya, ahora vámonos a lo que es allá en tu tierra natal. ¿Qué es lo que se viene lo más pronto? Ahorita viene Alta Tensión, que es el 2 de diciembre. Me enfrento con Apocalipsis, que es el campeón máximo del OLA, y el Demonio Seven, que es el campeón Nox LWA. Bueno, también espero dar todo. Como ya saben, me quemaron el anillo, no tengo poderes, así que me estoy preocupando mucho, no veo el futuro, así que voy con todo, con todo, con todo, por esos dos campeonatos. Otra de las preguntas, tal como Reptil, que fue uno de los seleccionados, el tryout de la W, no sé si tú, pero no lo vamos a contar. Si eso no es, dejémoslo en un misterio, pero de tus compatriotas peruanos, ¿tú crees que alguno tiene ya, voy a decirlo, tiene lo necesario para estar en la W? Claro, claro, uno de ellos, un gran amigo, un compañero, lo conozco desde chiquito, es Mancilla. Mancilla es uno que tiene que estar ahí obligatoriamente. Bueno, Reptil, que ya está dando la cara, por Perú ahora. Y la verdad me gustaría que esté también Bad Boy Jr., me encantaría que esté ellos. Mancilla y Bad Boy Jr., ellos yo creo que deberían estar en el tryout. ¿Cuándo crees que vamos a volver a ver a cero por estos lados? El próximo año, Distrito 57, el norte, me voy al norte. Y Quique, para ser exacto. Y por último, aprovechando la cámara, mándale saludos a tus fans allá en el Perú, acá en Chile, a los buenos amigos del Mole Club, que tenemos un buen contacto con él. Aprovechemos, la cámara es tuya. Un saludo a Mole Club, a Juan, a Hawaiian Boy, bueno, y a mis amigos de Perú, LWA. Los espero en alta tensión, y a mis amigos de Chile, a mis hermanos, muchas gracias por aceptarme aquí, muchas gracias, y va a ser un placer, casi.